Muy importante porque eso nos ayuda a nosotros, se beneficia a aquel que es socio, el voluntario 3.000 y también se beneficia a todos los comercios que se han adherido con los descuentos que van ellos fomentando a través de las mercaderías o de los negocios que venden. Es muy importante teniendo en cuenta que es un aporte mínimo y que los beneficios son mucho más amplios de lo que uno está aportando. ¿Qué cantidad de aportantes se cuentan hoy? En cuanto a socio, estamos arriba de los 2.000, la idea es llegar a los 3.000, que esa es la consigna y tenemos más de 70 comercios adheridos que son los que le terminan dando beneficio a aquellos que también benefician a los bomberos. Esto es un círculo vicioso en donde todos nos ayudamos, de una u otra forma todos resultamos beneficiados.